La doctora Ana Cecilia Nieves nos tiene consejos y alternativas para cuidar nuestra salud y cambiar nuestros hábitos de vida. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Cecilia y si tienes diabetes tipo 2, esto es lo que necesitas saber. La diabetes tipo 2 es una condición, la cual sí, no es propiamente manejada, lleva problemas de salud muy serios que afectan la longevidad y la calidad de vida. México ocupa el sexto lugar mundial de personas con diabetes. Estamos en primer lugar de mortalidad en América Latina y el tercer lugar en el mundo. Se cree que únicamente las personas con obesidad o sobrepeso tienen diabetes. Sin embargo, 15% de pacientes que desarrollan diabetes tienen peso normal. Estas personas que mantienen un peso dentro de rangos saludables están en riesgo si tienen peso extra abdominal. Esto es grasa visceral, localizada en cavidad abdominal profunda, que rodea hígado, intestino y otros órganos. Esta grasa visceral aumenta la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. ¿Cómo saber si tengo exceso de grasa visceral? Mide tu cintura y tu cadera. Divide la medida entre la cintura y entre la medida de la cadera. Si el resultado es de 0.8 mayor, tienes grasa visceral. Si tú crees que tomando los medicamentos que ayudan a bajar los niveles de azúcar es suficiente, esto es falso. Hay que realizar ejercicio para reducir el peso y llevar a una dieta saludable que mantenga el nivel de azúcar en sangre estable. Eso sí, hay que limitar el consumo de fruta, ya que aunque es necesaria como parte de una dieta sana y provee de fibra y de vitaminas, también tiene carbohidratos. Los carbohidratos elevan los niveles de glucosa en sangre, así que debes de tener cuidado y limitar su consumo. Si eres diabético, tus necesidades nutricionales son las mismas que cualquier persona. Una dieta sana incluye una porción controlada de mezcla de granos integrales, grasas saludables como aceite de oliva, nueces, frutas y vegetales, proteínas magras y moderadas cantidades de azúcar y sodio. La diferencia es que necesitas poner atención a los carbohidratos que comes, ya que la cantidad de insulina en tu cuerpo y los carbohidratos afectan tus niveles de azúcar en sangre. Los alimentos altos en azúcar no causan diabetes, pero alimentos ricos en azúcar y una dieta alta en calorías llevan a tener sobrepeso y obesidad, que aumentan el riesgo de tener diabetes. Es muy importante estar en control metabólico, ya que la diabetes tiene muchas complicaciones, incluyendo enfermedad cardíaca, enfermedad vascular cerebral, ceguera, cataratas y amputaciones por daño en los nervios y vasos sanguíneos, así como daño renal que lleva a insuficiencia renal. Siempre es un gusto saludarte. Nos vemos la siguiente semana.